El uribismo es pueblo, el uribato es la dirigencia uribista, que ya los conocemos por allí, hay unos gorilas ahí en el Congreso. Ese uribato es fascista, son nazis. Una vez un paramilitar que le mataron 48 vacas, un castaño, no Carlos, sino otro, mató después 48 campesinos en venganza, les importaban más las vacas que la gente. Ese mundo lo representa Uribe. Luis Carlos Sarmiento Angulo no es el dueño del poder en Colombia. Y aquí ya hablaríamos no solo del gobierno, del poder. El poder es más complejo que el gobierno, no es dueño. Si uno examina las finanzas públicas para hablar solo del gobierno, no encuentra que las finanzas públicas están encaminadas a pagarles año tras año billones de pesos en rentas. El mismo Santos una vez me ofreció trabajar con él. ¿Qué le ofreció? No, pero si yo quisiera… ¿Pero qué le ofreció? No, porque yo siempre he sido congresista. La movilización se mantiene poderosa. Está convocada la jornada de nuevo el 25 de noviembre. O sea, dentro de tres días. Y el cacerolazo hoy, a las cuatro y media, yo he pedido, he solicitado que en medio del cacerolazo las gentes se congreguen en asambleas y se organicen, incluso con guardias populares, precisamente para evitar la violencia y la delincuencia. Popeye, que mencionó aquí una señora, ¿y cómo puede? Pues Popeye me ha querido matar. Sí. ¿O no? En algún momento la FARC me quiso matar. Los paramilitares amigos de Popeye me quisieron matar varias veces y entonces ellos deciden matarme amándome. ¿La izquierda colombiana se vendía por un calao a los banqueros de Colombia? Sí, claro. ¿Quiénes son esos de izquierda vendidos por un calao? Ese es el síndrome de Cádiz. ¿Quiénes son los… Con el respeto de los Cádiz de Colombia. ¿Quiénes son los de izquierda que se han vendido por un calao a los banqueros de Colombia? Pero recientemente… Pero deme nombres, deme nombres. ¿Recientemente? No, pues ahí pongan nombres. A ver. ¿Qué hace un Ever Bustamante en las huestes de Uribe? ¿O qué creen que este gran empresario piensa cuando contrata a una mujer por tres meses? ¿La ama? La odia. Odia al pobre. Eso tiene un nombre, una terminología, no la recuerdo ahora. Ama, odian al humilde. Les disgusta que se suban a un bus. Porque al que menos le conviene la violencia en la movilización social es al que va en la marcha. Usted vio la plaza de Bolívar llena y yo no había alcanzado ni a entrar a la plaza de Bolívar después de tres horas y media cuando pasó lo que pasó. ¿A quién le convenía desocupar la plaza de Bolívar? A Duque. ¿A quién más? Que este paro no es de él. El paro es del pueblo. ¿Por qué se atribuye este paro si no es de él? Porque yo nunca me lo he atribuido. No sé de qué me hablo. Yo enmanece un poco de gente diciendo eso. ¿Y por qué? Porque todas estas dos semanas antes, desde que anunciaron el paro, los grandes medios de comunicación vienen diciendo el paro es de Petro. Ojo, no se meta el paro. Eso es de la oposición. Eso es política. Dijo Peñalosa esta mañana, ¿cierto? Pues yo prendí la luz en una fiesta en la que estaban sanguinaria. Una combinación entre sangre y cocaína en el poder público. Una inmensa orgía nacional de la clase política tradicional, matando decenas de miles de personas solamente para enriquecerse ellos mismos, con dinero público, con dinero del narcotráfico. Prendí la luz, no les gusta.